Música Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia Si el ejército no consigue Si en acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Que trata de buena gana La agiterapia te sale Para la revolución Música Saludos Yo te invito A que compartas conmigo Un ratito Agiterapia.com Show Musical Cómico Teatral Y mucho más Y ahora vamos aquí Con una cumbia Así es que pedimos A todos que bailen aquí Disfruten de este momento Así es que sácala Que ella baila Ahí a vacilar Sabor Con Johnny Pérez Y su estilo Si te vienen a contar Cositas malos Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y dile que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y dile que yo no fui Que yo no fui Que yo no fui Que yo no fui Y dile que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de la sangre Manda a todos a volar y dile que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y dile que yo no fui Que yo no fui, que yo no fui Que yo no fui, que yo no fui, que yo no fui Que yo no fui, que yo no fui Suena, Johnny Sabor Sácala, sácala que ella baila Manda a todos a volar y dile que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y dile que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y dile que yo no fui Que yo no fui, que yo no fui Que yo no fui, que yo no fui Y dile que yo no fui Ay, Johnny, ahora Ay, suena Johnny Pérez Ese sabor Con ganas Manda a todos a volar y dile que yo no fui Y dile yo no fui, y dile que yo no fui Vamos todos a gozar y dile que yo no fui Vamos todos a bailar y dile que yo no fui Suena, suena ese river que suene que yo no fui Y que suene ese dron y dile que yo no fui Suena Johnny, ay, con sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Disfrutando este salón, vamos todos a gozar Disfrutando este salón, vamos todos a gozar Vamos todos a vacilar, vamos todos a gozar Vamos todos a bailar, vamos todos a vacilar Vamos todos a gozar, vamos todos a vacilar Vamos todos a gozar, vamos todos a vacilar y bueno, sabor, bueno, ahí, eso, ajá, como suena ese drum mi gente, puro sabor, suena Johnny, eso, eso, ahí, ahí, y coge lo que está en el llano, y coge lo que está en el llano, sabor, sabor, y coge lo que está en el llano, 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 Porque el trabajo para mí es un enemigo A mí me gusta el merengue apambichao Como una negra repechera y buena moza A mí me gusta bailar bien apretao Bailar de medio lao como una negra bien sabrosa A mí me gusta bailar de medio lao Bailar de medio lao como una negra bien sabrosa Sopla, sácala que ella baila, sabor Con Johnny Pérez y sus team band, sabor A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambichao Como una negra repechera y buena moza A mí me gusta bailar bien apretao Bailar de medio lao como una negra bien sabrosa A mí me gusta bailar bien apretao A mí me gusta bailar de medio lao como una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad Merengue es mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Mucho trabaja el buey manso pero nunca le detengue Mucho trabaja el buey manso pero nunca le detengue Yo como una buena negra bailaré yo mi merengue Yo como una buena negra bailaré yo mi merengue Por eso nunca me canso de bailar yo mi merengue Me voy pa' la fiesta con mi morena Suena Johnny Sabor Johnny Pérez Y sus tilba Con sabor ¡Vamos! Y dime si no es verdad Merengue es mucho mejor Y dime si no es verdad Merengue es mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Mucho trabaja el buey manso pero nunca le detengue Mucho trabaja el buey manso pero nunca le detengue Yo como una buena negra bailaré yo mi merengue Yo como una buena negra bailaré yo mi merengue Por eso nunca me canso de bailar yo mi merengue Me voy pa' la fiesta con mi morena Eso ¡Eso! ¡Sabor! ¡Suena Johnny! Que se oye ese tronco ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sácala! ¡Sácala que ella baila! ¡Sabor! Suena Johnny ¡Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Y buena que está la fiesta, y buena que el vacilón Y buena que está la fiesta, que buena está el vacilón Y Johnny que está en el tron, y vamos a dar el rumbón Y Johnny que está en el tron, y vamos a dar el rumbón ¡Eso! ¡Ay! Mira que mira, mira, baila que baila, baila Suena que suena, suena, que bueno está el vacilón Mira que mira, mira, baila que baila, baila Suena que suena, suena, que bueno que está el rumbón Ay, eso ¡Sabor! ¡Vamos! Pa' vacilar, para gozar, pa' vacilar, para gozar Y bueno que está el rumbón, vamos a todo el rumbón Vamos todos a gozar, y bueno que está el rumbón Vamos todos a gozar, eso que baila viene, que viene, viene Que bueno baila, que baila, baila, que bueno viene, que bueno viene Que baila, baila, así que que está el rumbón Vamos a vacilar, y bueno que está el rumbón Y vamos a ver si le suena Ahí Ahí Sabor Bueno y ahora vamos a ir para que bailen ese bolerito bueno Los invito a todos para que bailen Disfrútenlo Bueno y ahora vamos a ir para que bailen Por los ojos negros Como las penas de amores Hace tiempo tu viajes Alegrías y sin sabores Y al mirarlos algún día Ojos que dormí llorando No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Tu viajes Tu viajes Y te olvides Lo que te olvides Y te olvides Que un viejo amor Y te olvides Y otra vez aquellos ojos Me miraron con despego Alegrías y sin enojos Y al mirarlos algún día Ojos que por mí lloraron No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Por los ojos negros Como las penas de amores Hace tiempo tuve han ido Alegrías y sin sabores Y al mirarlos algún día Ojos que por mí lloraron No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se olvida Ni se olvida ni se deja De un viejo amor No te olvides vida mía No te olvides vida mía No te olvides vida mía Muy agradecido Muy agradecido Muchas gracias Aquí está Quique Romero que va a cantar, Félix Santini, Quique Romero, Grisel Ramírez, Lucy Nevarez, Solano González, Nancy Vega puede cantar también, Luigi puede cantar también, aquí no hay nadie mejor que nadie. Es una cuestión de protocolo y de educación, porque a mí en mi casa me enseñaron educación, la manita mía pequeña se casó y a los tres días nos la devolvieron, pero fue porque la noche de boda, cuando se casó, se levantó por la mañana contentísima y vio una foto en el seto y le preguntó al marido, mira, ¿qué quiere decir esa foto? Dice, esas son las sílfides, mi amor, las sílfides, ay, qué coincidencia, si eso fue lo que el médico me dijo que yo tenía, sílfides. Pues lógicamente me la devolvieron. Vamos a cantar un par de canciones aquí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz. Y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal, que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar o amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar. Yo, que ya he luchado contra la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Gracias. Gracias. Me dicen que soy pobre, que no tengo derecho. A defender tu vida y a pretender tu amor. Que nada puedo darte, que yo no te merezco, que no debo llevarte a mi desolación. Y que sabe la gente de lo que yo te ofrezco. Si mi pasión te busca con ansia y frenesí, el sol de mis poemas, la luna de mi ensueño. Y todos los tesoros de un corazón febril. Para contar mis besos te ofrezco las estrellas. Y para tus desmayos crepúsculos de paz. Aurora de mi sangre, para encender tus venas. Y dicen que soy pobre, que no te puedo amar. Para contar mis besos te ofrezco las estrellas. Y para tus desmayos crepúsculos de paz. Y para tus desmayos crepúsculos de paz. Marcelo a usted que esto ha. Levantes areiedl. Oh mira危atario! Bicarbonate es alguien que принимensản. Las estrellas crepúsculos de paz Y para tus desmayaciones crepúsculo de paz. Tomate. Yo quisiera verte un día, caminando a mi lado, y saberte mía, y ser tu adorado. Yo quisiera tenerte atada a mi brazo, que nunca te vayas, que nunca te alejes, que siempre te quedes aquí, aquí en mi regazo. Que siempre te quedes, me imagino que linda la vida, contigo a mi lado. Y casi adivino, que toda la pena que el tiempo ha dejado en mí, se tendrá que ir. Yo quisiera verte un día, caminando a mi lado, y saberte mía, y ser tu adorado. Yo quisiera tenerte atada a mi brazo, que nunca te vayas, que nunca te alejes, que siempre te quedes, aquí, aquí en mi regazo. Que siempre te quedes, me imagino que linda la vida, contigo a mi lado. Y casi adivino, que toda la pena que el tiempo ha dejado en mí, se tendrá que ir. Yo quisiera verte un día, caminando a mi lado, y saberte mía, y ser tu adorado. Yo quisiera tenerte atada a mi brazo, que nunca te vayas, que nunca te alejes, que siempre te quedes, aquí, aquí en mi regazo, que siempre te quedes. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, se eleva tu conciencia, en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de tu acción, entre poema y canción, entre tantas buenas ganas, la jitera, que te salga para la revolución.